El ex presidente de la República, Francisco Flores, fue acusado en el año 2014 de presuntamente cometer los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros y, por supuestamente, malversar 15 millones de dólares provenientes de una donación del gobierno de Taiwán entre octubre de 2003 y abril de 2004. El exmandatario falleció el 2 de febrero de 2016. Su proceso penal tuvo punto y final, no así su responsabilidad civil, que continúa para definir los daños a terceros al presuntamente apropiarse de 5 millones de dólares y transferir 10 más al partido Arena. De acuerdo a la acusación, son 15 millones. Ahora, la manera en cómo se distribuyó, se le dio uso distinto al original a esos 15 millones es precisamente lo que vamos a discutir en la audiencia. Como prueba contra el exmandatario, el Ministerio Público consta de cinco documentos en los que aseguran se detalla información de cooperación recibida por el gobierno de El Salvador mediante la correspondencia entre Cancillería de la República y la Embajada de Taiwán. Fiscalía solicitó suspender la audiencia, pues sostiene que los abogados defensores no están acreditados y piden que quienes recibirán la herencia sean quienes elijan sus representantes en la audiencia. Existe definitivamente una causal, que es la muerte del poder Dante, pero quien nos otorgó el poder a nosotros es la esposa. Apareció la unidad de extinción de dominio, es la que pidió la suspensión de la audiencia señalada para aquella momento porque están preparando definitivamente un caso de extinción de dominio. El Ministerio Público también aboga por un mecanismo que permita la recuperación de los fondos. Esas medidas son, por ejemplo, el embargo. Existen bienes embargados los cuales pueden ser tomados en consideración o en cuenta para efectos de poder responder ante una responsabilidad civil. La parte defensora pidió, entre otras cosas, que se retire la querella del proceso. El juez quinto de sentencia entró en receso la audiencia y se retomará este jueves a las 11 de la mañana. En ese momento se determinará si se aceptan los argumentos presentados por ambas partes. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Gracias.